¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! De alguna manera sabíamos que perder era una posibilidad que tarde o temprano podría llegar y me intrigaba mucho ver la capacidad de reagrupamiento y la madurez con la que enfrentarían dejar el invicto el pasado lunes por la noche. Lo que pasó este domingo contra Arizona es algo muy bueno, no solo por sumar una victoria más y tener oficialmente nuestra primera temporada ganadora desde el año 2013, sino por el carácter, la madurez y la fortaleza que mostraron para enfrentar la situación, aún yendo 16-0 abajo en el marcador. Al principio del encuentro parecía que el equipo seguía sacudido de lunes por la noche, se les veía desorientados, desmotivados y perdidos dentro y fuera del campo. Arizona los estaba arrastrando y nulificando en cada aspecto del partido. Los 49 no podían correr el balón y la ofensiva prácticamente estaba 3 y afuera. La defensa mucho tiempo en el campo y sin poder contener a Murray y compañía. Los rostros de Shanahan y Saleh lo decían todo. Fue hasta la mitad del segundo cuarto cuando Kyle recordó que existían unas jugadas llamadas play-action y pases pantalla, y entonces empezó a hacerle daño a Arizona, jugando con su agresividad y poniendo el juego en el brazo de Jimmy G, pues ante la ausencia de Buida y con Arizona jugando con 7 y hasta 8 en la caja, el ataque terrestre prácticamente no existió para los gambusinos. Y entonces comenzó el espectáculo de Garópolos, quien terminó con 424 yardas completando 34 de 45 pases para 4 touchdowns y un rating de 115.4 a pesar de las dos intercepciones que regala y que esta vez no hay manera de justificarlas. Pues la primera es una muy pobre lectura con el linebacker Jordan Hicks que todo el tiempo está en medio de sus narices y tira a sus manos. Y el segundo donde la presión lo hace tirar un pase atrasado y que desafortunadamente sale desviado a las manos del septi Jalen Thompson. Pero la victoria y ese último pase de touchdown a Jeff Wilson con las cargas encima hacen olvidar esos errores que pudieron costar el partido. Y para Garópolos es su mejor juego como profesional, uniéndose nada más y nada menos que a Joe Montana y Steve Young, como los únicos corebacks en San Francisco, en tener un juego para más de 400 yardas y 4 touchdowns. Los 49 se sobreponen de manera dramática y logran recuperar la senda de la victoria contra unos cardenales que sin lugar a dudas serán aún más complicados en los años venideros. En general un partido bien ganado, complicado como suelen ser los juegos contra Arizona desde hace algunos años y al ser divisionales mucho más. Y aunque ya hablamos de las dos intercepciones de Garópolos y el nulo ataque terrestre de los 49, es momento de hablar de las cosas positivas de este encuentro. Lo primero y más evidente es el juegazo que nos regala nuestro coreback, más de 400 yardas y 4 touchdowns. Pero no podemos dejar de lado la gran actuación de Divo Samuel. Nuestro novato receptor se destapó con 134 yardas en 8 recepciones, promediando casi 17 por recepción y es el primer receptor novato en la historia de la franquicia que tiene dos juegos consecutivos para más de 100 yardas. Sí, es cierto que tiene estos números ante la ausencia de Emanuel Sanders, pero aparece y eso es lo que necesitábamos. Alguien de los jóvenes receptores que levante la mano y no sé, pero a mí me recuerda un poco a un joven Anquan Boldin por sus características físicas y la manera en que corre sus rutas. Por otro lado, Kendrick Bourne, después de la vergonzosa demostración del juego contra Seattle, aparece con un touchdown y empieza a ser una arma que busca mucho Jimmy en zona roja. También destacar la actuación de Ross Dwyll, quien ha suplido a George Kittle y lo ha hecho bastante bien. En esta ocasión fue factor en zona roja con dos anotaciones y sus trabajos de bloqueo, aunque no están al nivel de Kittle, han sido bastante buenos como ala cerrada. El joven Justin Skull hace un trabajo decente ante Chandler Jones y compañía, y me parece que ante las lesiones y baja de juego de Joe Staley, podría ser quien ocupe esa posición lo que resta de la temporada. McClinch y al igual que Bourne, después de la nefasta actuación contra Seattle, eleva su nivel y aunque me parece que aún no está al 100%, es bueno verlo jugar mejor y esperemos que así sea en cada actuación en lo que resta de la temporada. Y bueno, lo de Jeff Wilson es algo muy especial, es un jugador al que se le han dado muy pocas oportunidades a la ofensiva, pero siempre que aparece es como un amuleto para touchdown. Me parece que es un as bajo la manga de Shanahan, un arma secreta que los buenos equipos siempre tienen guardada. Por otro lado, aplaudir nuevamente a la defensiva, que aunque empieza siendo arrastrada y sin poder contener a Murray, nuevamente tiene la capacidad de no bajar la cabeza, no darse por vencidos, y sale, ajusta perfectamente al seguir presionando con 4, pero siempre pendientes de los pases pantalla. Cuando la defensiva hizo eso, la ofensiva de Arizona se vio inoperante y fue sobre todo en momentos clave. Dejar que Murray resolviera el juego con su brazo mató a los cardenales y evitaron que el rival usara la agresividad de la defensiva para hacernos daño. La unidad cierra el partido con 4 capturas de coreback, 10 tacleadas para pérdida de yardas, 2 balones robados y una anotación. Y aunque le permiten 150 yardas a Murray y 2 touchdowns por aire y recibieron 135 yardas por tierra y otros 2 touchdowns, ajustan en los momentos cruciales y no permiten la remontada de Arizona. Así que parece que sale, empieza a identificar la manera de controlar a los corebacks movibles. Espero que sirva para el juego contra Baltimore y el fenómeno llamado Lamar Jackson en un par de semanas. Por cierto, bravo por Shanahan que recuerda que tiene unas jugadas llamadas play action y pases pantalla. Y el resultado es la victoria, tanto en el pase a Richie James como en el último touchdown donde juega con la agresividad de Arizona. En el primero engañando con un pase rolado a la derecha y aislando a James con toda una cortina de bloqueo, que es la jugada clave para el regreso de San Francisco al partido. Y al final los cardenales escogen su veneno y apuestan al ir por la cabeza de Garópolo, pero dejan en duelo personal a Chandler Jones contra Wilson. Y en un fuera adentro lo deja cimbrado en el campo y tiene toda la avenida para 7 puntos que nos dan la novena victoria de la temporada. Esta es una victoria de equipo y podría sonar egoísta nombrar a un solo jugador. Pero aunque Garópolo tiene números impresionantes y la defensa hace el trabajo en el momento clave, en esta ocasión mi MVP es el joven Divo Samuel. Alguien tenía que levantar la mano en el cuerpo de receptores porque así como pienso que el juego de Seattle se pierde en gran medida por todos los pases tirados, este se gana por aire y Garópolo termina con esos números en gran medida porque logra encontrar a un receptor confiable ante la ausencia de Kittle y un Sanders que no estuvo al 100% y no pudo jugar la mitad del partido. Además, como ya mencionamos, no es poca cosa tener el primer receptor novato en la historia de la franquicia con más de 100 yardas en partidos consecutivos en un equipo donde han pasado nombres como Jerry Rice o Terry Lowens. Lo de Divo nos viene excelente y pensando en el próximo regreso de Kittle y un Sanders al 100%, esta ofensiva aérea empezará a caminar mucho mejor y eso ayudará enormidades al ataque terrestre, bien por Divo. Y bueno, después de la victoria contra Arizona se viene una rivalidad muy clásica y de mucha historia, los empacadores de Green Bay. Vamos a ver quiénes son ellos. Ok, comienza lo que para muchos es la parte más complicada de la temporada y comenzamos nada más y nada menos que con los empacadores de Green Bay y Aaron Rodgers. Con un récord de 8 ganados y 2 perdidos, los cabezas de queso se sitúan como el líder de la división norte de la conferencia nacional. Rodgers está como el séptimo pasador con más yardas en este momento con 2.718 y 17 touchdowns. Y aunque sabemos que son números muy discretos para un coreback de su calibre, está ganando y eso es lo que nos debe preocupar. Pues con un rating de 102.7, al igual que Russell Wilson, solo ha lanzado 2 intercepciones en la temporada. La ofensiva de Green Bay es la 17 general en este momento, la 11 por pase y la 18 por tierra. Y aunque ni de cerca tienen el nivel de otras temporadas, a Aaron Rodgers jamás se le puede menospreciar, pues todos sabemos de lo que es capaz dentro del terreno de juego. A la defensiva su linebacker Preston Smith será alguien de quien se deberá cuidar mucho Shanahan con los paquetes de cargas que manejan los Green Bay Packers, pues al momento es el quinto mejor cazador de cabezas con 10. Sin embargo, en general es una defensa muy vulnerable, tanto por pase como por corrida, situándose como la 28 general de la liga, la 23 por pase y la 25 por tierra. Un equipo que depende muchísimo de lo que haga Aaron Rodgers en el campo para conseguir victorias. Los empacadores vienen de su semana de descanso, así que el viaje a San Francisco no será factor. Han tenido tiempo para preparar este encuentro y San Francisco viene de tres semanas muy duras contra rivales de división. Green Bay ha podido identificar los puntos débiles tanto a la defensa como a la ofensiva de los Niners, y habrá que esperar el reporte de lesionados de los 49 para saber realmente con qué podremos enfrentar a Rodgers y compañía. Ahora bien, en el papel San Francisco luce como un mejor equipo, no solo por el récord, sino porque son la quinta mejor ofensiva en este momento. La segunda por tierra a pesar de la baja en las últimas semanas, y por aire han mejorado mucho con las últimas demostraciones de Garópolo, situándose como la quinceava general. A la defensa la segunda mejor general, la mejor contra el pase, pero han caído estrepitosamente contra la corrida, situándose como la veinteava de la liga. Pero aún así, luce mejor equipo que los Packers en este momento. Un partido muy complicado y que es de pronóstico reservado. Pero si los Niners aprovechan la localía, si el reporte de lesionados trae de regreso a Sanders y a Kittle, y si la defensa sofoca a Rodgers que no es un coreback movible, San Francisco tiene la ventaja en este encuentro. Así que mi pronóstico para este domingo es San Francisco 30, Green Bay 24. Ya saben, déjenme ustedes su pronóstico en la caja de comentarios. Regresamos a la Senda del Triunfo y con eso la alegría al Empire en todo el país. Veamos cómo lo vivió la Faithful en diversas partes de la República Mexicana. Ya saben, etiqueten a Canal 49 o manden sus imágenes para aparecer en esta su sección. Gracias por ver el video. Y hasta aquí una nueva emisión de Canal 49. Muchísimas gracias por haber llegado al final. Gracias a todos los nuevos suscriptores. Sigan invitando a más aficionados Niners a unirse al canal. Activen la campanita de notificaciones para que les avise cada que subo nuevo contenido. Síganme en redes sociales, ya lo saben. Canal 49 Oficial, Facebook, Twitter, Instagram. Ahí estamos más en contacto. Apoyemos a los 49 de San Francisco este domingo contra los empacadores de Green Bay. Domingo por la noche, horario estelar. Vamos por nuestra décima victoria. Nos vemos en la próxima, sígansela pasando muy bien. Mucha buena vibra para todos y ya lo saben. ¡Go Niners!